Y canoveros del paso de las canoas en el municipio de Arauca protestaron por la limitación en los pasos fronterizos autorizados. La comunidad fue la más afectada por la protesta. Los canoveros del municipio de Arauca protestaron durante la mañana en el río Arauca, frontera con Venezuela, porque solo las autoridades le autorizaron dos pasos fluviales. Tienen una especie como de huelga porque ellos quieren cobrar un sobrecupo y entonces aquí hubo una reunión de la ciudadanía, de las comunidades aquí, donde dicen que tienen que cobrar mil pesos y ellos cobran tres mil y cinco mil y hasta ocho mil están cobrando la gente. Por eso cobran por los bultos y cada cosa que lleve la gente de comerse. Las únicas personas que están autorizadas para cruzar el río Arauca a través de las embarcaciones son los estudiantes que viven en Venezuela y estudian en Arauca, Colombia. Lo que tengo entendido es que hay protestas porque no los están dejando pasar por los puertos que ellos tienen y no sé, pues la verdad es que no estoy muy bien enterada. Solo sabemos que los estudiantes nos le están permitiendo el paso por hoy, mañana no sabemos. Las personas que diariamente cruzan la frontera por este afluente solicitaron a los canoeros solucionar de una vez por todas la problemática que se está presentando para ellos poder cruzar la frontera. La frontera. La frontera.